ahora si molo molo ya comenzó parece ya me desconcentré si pierdes porque ya si pierdes porque ya me desconcentré si al costado de dos ecuatorianos ah soy el de dos canadienses WTF mi hierro se acaba de infundir ah estoy en una junga que mierda también estoy en una junga yo voy en sur este que pasa no puedo romper nada WTF yo voy en sur este te aconsejo de ir lo mas lejos posible así estas medio tranquilo y te dejas de spawn para no tener spawn por aquí también ok WTF WTF ah presiona seguramente ayer nos dice muy alto WTF si ponete ayer nos expand en en la jungla dios que esconde mía en jungla suele haber este guarden no 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 solamente me puse la montaña y como 200 bloques esconde mía y ya esta vale uff encontré lava pero no tengo nada para de vale tengo montaña en el bosque voy a ir a viento como ponen tantos tipo pura jungla no hay ni siquiera un templo nada por aca vale va a ser un barco y va a ir en el rio vale vale si que también veo agua del lado pero que no tengo ni si no he visto contado 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 nada voy a empezar a morir de hambre ni nada si puede estar comiendo esto afuera hay aca sandia deberia llevarme esto por si acaso aunque no me gusta comer esto si suicidas me hago que pues puedan acercar igual si nos dieron una cama igual de frio tu me ves ah si 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 nice ok mira me fuiste en el rio ah tu hiciste el logro? si 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 ah nice lo veo tambien oh tengo una lea uuuh nice 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 es el tradeo y todo todo esto es muy go privaten la paja para el comida y tambien para el como se llama el bloc este el tab es bloc puede ser muy clave esto no hay malacita no hay malacita no se va a ser un chico ahora pen no lo voy a matar ese como que estaba bailando en el lobby hay cerdo por aca y el hielo del gorm estaria a god tambien le mate al padre ok va ya tenemos paja y comida eso esta un god uuuh puedo pillar camas y el golem con eso ya estoy god vale a ver si lo logro me voy a echar una hecha de piedra cual no puedes despegar uno dos creo que asi lo puedo matar no? me voy a buscar ehm vida a otro lado ahi veo un barco ese si lo voy a romper no lo mato pero rompo un barco y aca hay otro mas no hay bueno tengo desierto al lado de la jungla what? a ver si encuentro un templo vale tomo hierro nice tengo que pillar mas de grigo tengo que pillar mas de grigo si va a ser un tradeo si me puedo comprar un cubo de agua de una aca hay esta meseta que cosa puedo encontrar ahi? una maizar oro oro para o algo oro solamente palo osea no se necesita mucho creo gente a ver globesquip aca puede haber lo de guarden no no es esto voy a pegar piedra asfixiado como una pared a que mueren de asfixiado contra aca hay un main puede pasar el pico oiga foto games si no nice 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 que se tome en la aldea o lo agarraste de un borco no la aldea mate el golem a ver que hay pvp en 30 segundos eh? va a preparar cosas va a pelear venga hay que pelear otra vez que no pasa nada ah de hecho puede ser el lore de mi planta tocando yo lo tengo el de ponerle una semilla gente en el nether gente en el nether si quieres si antes tuve en ir al nether y yo hago eso que tengo aquí semilla va igual voy a hacer un cubo rápidamente entonces va a ser mejor uy tengo una notch hay algo para hacer con eso que no? si me acabo de encontrar una notch si me acabo de encontrar una notch eh eh weh pero pero no se puede ser algo con esto no lo hago para afuera de distance te puede servir pero ok no mucho mas creo Ahí va, listo otro Este Pucha Vale, nice Vamos, rápidamente Vamos a instalar el Kudawa Ok Espero que es un poco descierto, a ver si no hay un lava lake Si puede darle alguna Acá había, pero es que hay tan También bichos, gente, no sé si bajar De hecho, puede ser esto, ¿eh? Vale, me llevo esto Únicamente esto Hay otro cofre ahí, no aparecía Es que son arañas venenosas, paso, 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 me voy Vamos a like, por favor Sea muy clutch ¡Emos 500, ¿eh? Epa, y puedo Voy a parar los animales, ¿eh? Los tenemos al fin Ok Ok, tengo para pescar Tengo prácticamente Para hacer el arco Pero necesito encontrar Hierro Alguna que otra flecha ¡Vamos primeros! ¡Vamos primeros! ¡Tomen el Kyrinshot! ¡Tomen el Kyrinshot! ¡Vamos primeros! ¡Vamos primeros! ¡Tomen el Kyrinshot! ¡Tomen el Kyrinshot! ¡Oh, que hay un barco! ¡Pero arriba del mundo! ¡Tomen el Kyrinshot! ¡Tomen el Kyrinshot! ¡Tomen el Kyrinshot! ¿Qué más? ¿Qué más? No, ya no había segundos No dijimos nada No tomen Ya no tomen gente Ya está, ya está Es que llegamos una vez primero Ya está, ahora podemos jugar bien Ah, no importa ¿Vas a hacer alguna armadura de hierro? Ah, no, es otro Quizás en como el bastión Depende Vale Ah, no sé si en la cueva o no Pueden encontrar esto Ahí quizás se lo guarden, eh Está muy alto esta semana ¿Qué me recomiendo chicos? ¿Busco el AVEK? ¿O no? Es que según el AVEK Está mucho más fácil Porque me mato Puedo volver a tenerlo súper fácil de una Hay una geoda Me vale la pena bajar Para sacar un poco de cristal Hay una para sacar tan lejos Ah, sí, ¿por qué no? Te puedo dar unos puntitos Vale, voy a encontrar Vamos a seguir la viva Un poco Hace ahí una break Un ton... Si es un... Si es un caballo unano o... Lo pillas, ¿vale? Si, si Si Esto no pede más tiempo Lo mato, mira El... 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 A ver... Ah, vale Ah, vale Ok, un portal A ver si hay algo bueno ahí Espera, que no voy a pedir ahorros, ¿no gente? No tengo hierro No tengo hierro Manzana dorada Manzana dorada Manzana... ¿Venga una cesta? Agarro un par de... Oh, si Digo, si, oh, si Tengo un barco allá Y acá habrá hierro Digo, yo no creo que estoy cansado Que no haya hierro acá, gente Uhhh... Hay un... Tengo una fortaleza Y Cersei tiene un guardián, eh Por lo tanto hay un ozano medio cerca con un... Con el... Con el... Con el el guardián Si, si, si Si no, estoy en pleno Mario O sea, estoy buscando el... El guardián Ah, what? Estaba vacío esto Creo que ya había alguien acá Guay, posible que parezca eso vacío No, estaba vacío Alguien ya vino acá No sé cuál es el guardián Verde, vale ¿Puede ser...? ¿El guardián o el guardián? ¿Qué cosa? ¿Estás buscando el guardián o el guardián? Ah, no, al... Al guardián, al guardián Sí, Mar Vale Tror, tror, tror Tru-tru-tru-tru Fucking a few konnte Truqu-tru-tru-tru-tru-tru-tru! Truqu-tru-tru-tru-tru-tru... Tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru-tru... No NSA'd a rather... No hay go Lebens... Noooo No hay... ¡Nada! Pero la paciencia es una virtud. ¿Es un barco, gente? ¿O no? ¿Es un barco? No, no es un barco de tierra. ¡Oh, sí! Es un barco, creo. Es una paja, aunque hay en cueva. La puta madre, no sé si es un barco eso. Sí, sí, tiene escaleras, tiene escaleras, es un barco, así lo dejo pasar, ¿no? Parecía, hay dos barcos acá. No creo que los dos se los hayan looteado. Quiero pensar, por favor. Bueno, eso está más looteado, pero vamos a buscar nuestra warped y ya está. No, no, la cagué. Me puso algo con ligamento. No, no le dije si tiene ligamento. Uh, hierro, vale. Vale, en tres minutos podemos saltar portales de otros. Sí. No está counter. Ah, igual puedo poner la cama y saltar ahí. ¿Qué va a ser esto? Nice, 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 nice. Dorme. Había olvidado. Ahí estamos por ahora, por si acaso. Ojo, hay tesoro enterrado, sí hay. Uh, tengo diamantes. Voy a llevarme a comer esto. Sí, gusta el tesoro. Esto es la casa de panes. Hierro, diamante, oro. ¿Qué? Diamante, ¿por qué no? Diamante, ¿por qué no? Diamante, ¿va a sacaste diamante? En el coja, estoy buscando un laberic. Ah, vale, vale. No encuentro superficies, así que voy abajo. Mierda, hay un sombrillo. ¿Qué? Ah, vale. Vamos a tener el spawn. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh... Pucha, tengo que regresar casi. Bueno, voy de frente a buscar una mejor vida. La papa. Si tengo algo, puedes intentárselo de Snap. ¿Qué pasa con la papa? Que hay un logro con la papa, no sé. Eh, no. ¿Para qué me están diciendo? A ver, está como agarra. Uno dice y todos repiten. Ah, vale. O sea, está bien, pero... Ayúdanme, no me confundan. ¿Qué cosa? Sí, sí, sí. Por favor. Vale, nice. Ah, tiene todos efectos. Ah, me puedo hacer un arco. Nice. Mmm... La gente está ahí por lo del, pero no tengo vida. Bueno, tengo toda madera. Nice. Ah, ya lo existe. Vale. ¿Qué más? No, esto no, por las dudas. Ah, no. Caña... Ah, aquí estamos acá. Vamos a intentar igual. Aquí estoy. Ah, tengo fechas. De verdad, no. No puedo. No. Vale. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada para quemar. Maravilloso. Bueno, comida. Sí tengo para quemar comida. Vale. Vale. Ah, disponían de brax . Si mueres, te espan todos En tu cara Pero mira estat y atrás En parte esta bien ¡Venga una valek! una valek eh... este hombre tiene que ir en cu esta comenos ¿Se llevó a land y todo? Vamos bien, porque puedo hacer cohetes. Vale. Si, ya esta. A ver, necesito un espada mejor. Esa es una de hierro, creo que. Uy, lodo. Vale. Mandas. No. No, me hizo el muro por un gas. No voy a ir. Un gas? A la verga. Se perdió el gas. De repente no le salió la de devolver. No le salió. No, aquí no. Bueno. Va a tocar, buscar. Abajo yo creo. Ya me mato y voy cerca. Cada día está. El spawn también. Ok. Ya se puede usar a partir de 15 minutos. Donde me metí? No se donde estoy. Ahora tengo que salir de acá. Necesito... Para el catalejo, no gente? Cobre. Cobre. Como se llama? Cobre. Si. Pero donde verga hay cobre? Acá hay un... A ver. Esa es subida. No quiero hacerme un para abajo. Me voy a tardar mucho. Ay que susto, huevón. Hay un rola. No hay cobre. No hay cobre. Y de tres partes. Como si cuando esta toda es muy... Muy alta. Y ya está. Y ahora... Un para abajo me hago gente. No se si me va a salir a cuenta eso. No hay cobre. No hay cobre. No hay cobre. Hay una bruja allá. Que miedo. Vale, me voy para allá. Tengo que ver acá. Cobre, 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 cobre. Venga, tíos. Bueno. Tengo que salir dos puntos en total. Vale. Pensan que tenemos el mismo dos puntos. Vale. Vamos con todos. Vamos con todos. Ahí. Yo confio. ¿Cómo vas? ¿Quién estabas haciendo? Cuéntame. Yo estoy buscando un poco de cobre. Porque acá hay loros. Hay un loros. ¡Ah! ¡Está que me sigue! ¡Claro! ¡El mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cá hay cobre! Bien. No lo había visto, ¿no? Esto va a ser una paja. Siento que me voy a necesitarlo. Vale. ¿Cómo se hacía el catalejo? Es únicamente con cobre y dermatista, ¿verdad? Si. Ok. Ok, pues... Ahí está. No tengo chino ahí antes. Es con dos de cobre, ¿no? Hostia. No recuerdo. ¿Esto? ¿Ahora esto? No, sí. Vale. Ahí va. Vale, sí. Aquí está. Nueve. Ahí está mi loro. Cuando uno lo quiere... Vale. Tiramos... No creo que necesite. Deberíamos cocinar comida, pero en un rato. Dame un rato. Ok. ¿Deje mi barco? Ah, no. Acá está, weón. Es que soy un ciego. Vale. Ahora sí tengo que ir al nether. Porque si veo un ghast con esto encima son más puntos. Porque tengo un catalejo. Vale. Ah, el... Ahora son dos puntos. Todo eso, ahora sí no es un portal. Conchoso malo. Ah, a mí quedó cebolla a la puta madre. A ver, se cubre el ghast rápidamente. Vale. Llenamos el cubo. Vale. Ya hiciste lo de pesca táctica, ¿verdad? Ah, sí. Ahí está, ya está el portal. Por eso tengo esto. Vale, vale, vale. Hay otro barco allá. Sí, que eso funciona, ¿no? En el medio del bar... No, acá ya había uno. La puta madre. Vale. Me habrá dejado algo. No, no deja nada. ¡Jesu madre! Bueno... ¡Puncho! Ay, no, no deje la cama en ningún lado. Es como la noche y lo hago mierda, pero es que no quiero comer la noche ahorita. Eh... ¿Dónde vio el barco? Ah, el barco. No, supongo que el barco... Claro, le sale el barco y le sale... El... ¿Cómo es? El tesoro al lado. Bueno. ¿Está bien? Ya estoy en el tercer, por fin. Ahí me quedamos. Alerines. Pero eh, mejor de ahí que nunca, ¿no? Vale, chicos, me lo se ponen si no cuenta. Pongan las coronadas, por favor. Si me sirve. Ah, y bioma. Vamos a contar los biomas. Kimson tengo... Vamos a ver por si esto estoy seguro. Ya tenemos a alguien que matar. 6 diamantes. Este portal les ha agarrado el oro, gente. Por aquí ya han pasado ya. Por aquí ya han estado. Dios, Kimson, esconde mierda. Notch y lo tiraron. Hay que irme inventory, gente. Si mata a alguien no me da sus cosas. O sea, lo único que me preocupaba de que me mate es que no puse la cama. Si ves a alguien, lo puedes matar, eso sí. Si, veía a Goldy. Que tiene tres corazones. Ay, aquí otra. Me vale la pena, gente, ya por eso. No encuentro templo marino, eh. Y he vivido en el mar desde que comenzamos. Si. Mira. Vale, si. Si hay una fortaleza, por favor. Con bastión. No, si está agarrado. Creo que es el de veneno, no? Concha, sube, no me lo creo. No tengo oro, no? No. Uf, Dios, que se me muere. No está en grave porque me entra ahí, pero... Mi portal no, no está... La cama está arriba. Tiene una paja. Tiene que volver. Guarden, pues. No me guarden, gente. No. Vale, voy full por ahí. Vale. La partida está del otro lado. Ojo. Chile va primero, eh. Confiamos. Voy a dibufarla, pero confiamos. Chile va primero, lo mismo. Vamos. Ojalá. Doy mi poder a Chile. Poder no dibufa. Vamos. Yo... Encomo la fortaleza. Y ahí. Vamos con todo. Yo... Voy a seguir nadando hasta encontrar... Fortaleza, tengo fortaleza. Nice. Tengo fortaleza. Tengo fortaleza. Tengo fortaleza. Tienen fortaleza. He encontrado... Hay gente. He encontrado muy rum... Ahí la he encontrado. Todavía no encuentro él. Vale, chicos. 980, 80. 980, 80. Tenemos fortaleza. Ah, no es, no es, no es. Ah, no, sí. Ah, no, no es. No quiero pelear, la verdad. Me voy a ir. Se me mataría entre ellos, 100%. Eh, sí a ellos. ¿Qué? ¿Por qué hay un parro del nether? Dios... Oh, está en gas. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Por ahí algo que... No, vengan quemar por mí. ¡Son tres! ¿Por qué te se pegan? What the fuck? Ah, no, no. Van... Ahí mira algo. No, parece que... Desámenos baeissississississississississississississississsss. No hay que no, que no, que no. Ven. No les pone, no les pone. Oh my god 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 Ah, nos ponen los plays y el tribulo. Ah, hiciste tortolitos, ¿verdad? O el... ¿Cómo se llama el tuyo? El de... Eh... ¿Aparear? Sí, sí, sí. Que tenga el trigo de una lea. Vale, vale. Esto lo hago pan de una. Ah, y si ya tengo entonces para eso. Voy a pillar esto si acaso. Ya tengo un montón de trigo. No. Ah, si estás en cueva a pie de redstone. Para el bullseye, sí, sí, sí. ¡Wey! Son mis bases, amigo. ¿Qué haces? ¡As que murió en mi cara! ¡Oh! Me va a pasar por los biomas. Me alegro que los famos... Los que viven nos matamos entre nosotros. Buena, buena, buena. Buena ahí. Huesos no es esto, ¿no? Son esto de polvo de hueso, creo. Vale. ¿Ses balas? Ay, no. ¡No! Bueno, tenemos seis balas, tenemos seis balas. Tampoco pasa nada. Ay, no. Empecé a llover. Ah. A ver si puedo volver a mi... Me puedo ir con seis igual. Gente. El problema sería... No hay vacas acá. La puta madre. Dos de cuero necesito. Los emperes. Comenta de volver a mi portal a ver si cuero. Esta madre, dos de cuero. No hay vacas acá. Son mierda. Vamos a ver. No tengo nada, vale. ¿Este idioma? WTF. Ah, acá hay un portal, WTF. WTF por dos. No creo que la hayan agarrado. Ah, amigo. No puede ser que está todo looteado acá. Ah, no. Y el bloque. Vale. Excelente. Ya tengo... Botín 3, tengo una espada. ¿Dónde? ¿Dónde encontraste? Es una de oro, en una... O sea, podría darle su último golpe con eso. En un cofre. Intenta ir al laser full, que esto puede ser muy, muy, muy clave. Vale, estamos buscando vacas, pero... Tengo resto, va a ser yo el target block, eh. Pero esto, intenta... Vale, vale, si dejas redstone, hazlo. Igual yo me gase todo mi heno, prácticamente. No, pensé que eran vacas. No está venta. Pero Thiago, eso era en el laser. Yo estoy buscando en euro. Acá están, acá están. Para cuando no me da. No, 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 no. Ufff, que saco de problema. Paz, hay un desfile, ¿y dónde? Nice. Bien, ya paso otro ahí, que es más fácil encontrar. El Ding Death va a ser super clave. Es un milagro. Es un milagro. Ehhh... Pfff, pfff, pfff Mmm, ¿cómo hago esto? ¡Noooo! No hay que poner el bloque ahí, no pasa nada. Paso de nuevo y ya está. Algunas tienen que ser, ¿no, gente? ¿Cómo diferencio la nieve que me hace caer y la otra? Ah, el actual es así, ¿no? Lo puedes ver si sabes cómo es. Fin si tengo... Ok, vamos a buscar un bastion ahora. Sí, cuero. Bueno, acá no hay. Una warped. Te vamos montando warped. Tienen bloques, eh. Va a mirar bloques, no hay más. Vale, acá me voy para abajo. No había gente, me puse a buscar por las puras cuero. Voy a subir un poco más, si no. Ya, ya, ya fue. Es sin botas. ¿Cómo sin botas? Tengo que pasar con las botas puestas, ¿no? Ya he ido ahí. Sí. ¿De qué? Encima de la nieve con las botas puestas, ¿no? Sí, sí. Puta madre, voy a dejar de ver el chat. A ver. Bueno, el camino me trae por ahí. A ver. Uy, acá abajo tiene que haber este... Ahí es donde la fortaleza, ¿no? No, igual no se va. Vamos a ir por cero, cero. No se va a guardar pedo. No hay frutos por ahí. No hay frutos por ahí. Tengo que estar ahí con algún interés, si no está ahí alguien debe saber cómo puede hacer. Eh, vale. Pasa que estoy en... Bioma nevado. Y creo que... Puede ser que haya un guardián por acá. Vale, pero no es bioma nevado. Tienes una montaña alta, ¿eh? Sí, sí, montaña, montaña. Si estoy bajando hace rato, estoy haciendo la 130. Vale, vale. Nada, a ver el resto. Sí, sí. A ver, el Warped o... O Bastion, lo vamos a lutear. Si Bastion puede tener unos logros. Ah, que está luteado. Ah, ¿qué importa ahí? Vamos a notar Kord, si me puede servir más tarde. No importa, chicos, está bien. Bien, notarlo. Menos nueve, menos tres enezer. No, mames. Ay, gracias. Vale, ¿qué pego me falta? Estoy con el Zulzán y Crimson ya están. ¿Qué haces? Oh, hay que ir a invasión. Falta que no haya nada, cabajo. No puede ser, tío, bajándose media hora. Oh! Oh, nice. ¿Cómo que no, gente? Vale, encontré... Pero el chip es que... Vamos a matar un mob cerca de un Catalyst, ¿eh? Estos son 25 puntos. Sí, pero no hay los invocadores. Oh, nice. ¿No hay qué? Eso también. No hay los... Los que invocan esos, ¿cómo se llama? Los que les llega el ruido y invocan al guarden. Ah. Igual en cuanto. Uh, hay un cadente ahí. Voy a verte la cadena. La cago, casi la cago. Oh, me va a matar 100%. ¿Dónde lo bajé, gente? Acá no. Sí, se había, se había. A mí me pegaron hace un rato. Se han equivocado, creo. A ver. ¿Qué es esto? ¿Cómo que no hay, bebé? No... ¿De aquí a dónde, verga? A ver. Eh... ¿No me da el logro de abrir un cofre? ¿No cuenta? No entiendo. Más abajo, quizá, no, gente. Sigo en la altura 19. No, no. Está ahí pipí. No sé si es sorpreso. Me imagino que no. ¿Cómo se ha ido el logro de esto? ¿Necesito que sea un cofre con tiros? ¿O qué onda? Se me arropa el pico, no puedo ver. Ah, tengo uno más. Ah, yo pillaron esto. No tiene que estar looteado. Ah, mierda. Uff, estás cagada ahí. Función de puntos que no puedo recuperar. Ni coña. No, pues... Menos 30, prácticamente no hay nada. Solo voy a abrir. Ah, ¿de dónde sale el dipdag? 200% ahí. Buscas un poco ahí y lo encuentras. ¿Cuál es? ¿No? Que a 5.000 es un bebé. Por eso no se mataron, entiendo. No hay mil �kt. Es verdad que no voy a encontrar ningún gas aparte de los primero. Uh, qué... Qué pena. Um... Ech... uh... Ni Warped... ... Muy corta, los aliados, Dios mío. Vale, de acá me voy al Nether No, esto es que veo aline gente No, yo se llevo porque no tengo oro No sé si es que hubo alguien acá Y aparte necesito que venga un bicho para matarlo acá también Porque no traje el pescado Venga, nos vio más por favor No, y Zabnar se ha ganado la batalla Nos fuimos en mi partida Vale, ahí aparece el bicho este La hueva es que tiene que pasar Aparece el pola Un gas, no warper I think it's coming How much of it ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que sepa? Hubo un arco No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No que el zombie estaba por aca donde esta el zombie ahi puede ser, yo tengo todo para diana para diana? vale 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 ya no te corres a ver si hay un sabio con saddle eso si le hago un gas no hay dinero con el strong cuidado no hay va a ser un tiempazo donde viene esta el zombie de mierda ya fue creo gente ya aparecerá uno ahi si no te warped, te warped, nice vale, si si tienes que hacer el lesser con la ultim 3 ahi me maten te guardo te guardo te guardo te guardo vale gracias es barato obvio mao me debería llevar, confío en que puse bien el agua si puse mal el agua perdete fíjate porque vale vale me puse bien el agua vale vale me puse bien el agua vale vale que estas haciendo? estas intentando en el warden no? si, ya lo impoté pero tengo que matarlo la mufe, la mufe con el stronghold, el equipo de crew va ahi vale que estas haciendo? que estas haciendo? estoy matando al warden vale ya tienes el spawner y todo? el que? el spawner de warden el objeto este el el cual spawner? el bloque que? que? eh no ah 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 si no están cerca de nada ah mira que los vecinos si que es una vez que hace un portal porque el wey así no puede ganar tanto de fío ok mira droga el end dos al mismo tiempo mira este seguro 5 pero el de vez no maten para el demon se lo guarden bien nice nice vale tienes que encontrar un mod para matar al catarys eso cuantos puntos da arriba peru arriba peru me acabo de caer podría ser que se voy al nether y se voy a traer un bicho de ahí ahí está te tengo que al lado estoy a la verga perdon mi agua no 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 250 250 220 no 220 260 me dijiste? el z que era? 200 a la verga vale vale estoy al terro 53 vale creo si estoy al terro 53 ¿Ves? ¿Estás afuera? Vale. Sí, estoy. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Hola. No aparece nada acá, eh. Ahora es cuando había botado la espada, me asusté. Espera. ¿Tienes opción a Llorosa? No. Vale, no hay problema. ¿No estás? No te veo. Ah, vale. Fíjate a vos. Está mirando. Ahí veo. Hola. Hola. Ahí está. Gracias. Tira esto que ya no sirves. Tampoco no sirve. Esto por si acaso... ¿Y este el catarejo? Por eso estás tirando. ¿Y este el catarejo? Sí, sí, sí. El catarejo también lo tengo acá. Este... ¿No tienes nada de negrita? Nada, nada, no. No. Mira, tengo... ¿Quieres comida? Toma. ¿Tienes diamante que te sobre? Ahí, toma. Sí. Ah, si lo quiero lo hago yo, eh. Pero voy a necesitar más redstone para... Toma. ¿Están más? Sí, sí, sí. ¿Tienes a cuatro, no? Ah, la verga. Me desee todo el cuero. ¿Tienes uno de cuero? ¿Tienes uno de cuero donde te vayas? ¿O tienes un libro? ¿En qué? ¿Un libro o uno de cuero tienes? No. ¿Estación a la mesa? Sí, verga. Sólo donde faltaba eso. Bueno, voy a matar a un cuero de eso. Ah, yo también. Bueno, tal vez. Igual no es urgente. Vamos a salir al final de la mesa. Todo el focus con el Leerogroid 25 del Catalyst. Y luego el Elder Guardian. Y la... Catalyst, el Elder Guardian, ya está. El... Le faltaría solamente el Bullseye y el Catalyst. Y si podéis... Ah, bueno. ¿Cuántos biomas vas, me dijiste? Ah, te falta solamente uno, ¿no? Eso me falta el de Salvelda. Ok. Vale, vale. ¡Hala, verga! ¡No se inventaron! Bueno, van a ser más biomas después. Vale, vale. Sí, sí, mejor, mejor. Bueno. ¿Dónde está el Corp? Sí, más o menos. Este tiene que estar muy alto aquí. Un gas, un gas, un gas, un gas, un gas, un gas. Escucha, lo veo, lo veo, lo escucho, lo escucho. Por ahí tiene que estar. Sí, que está por ahí. Un gas, un gas, un gas, un gas, un gas, un gas, un gas. Acá está. Vale. Y ahora que me dé... Oh, la bola, la bola. Haz la bola de full. Sí, la bola, la bola. A ver si me ataca. Atácame, por favor. Copiamos, copiamos. Puedo con el ping, eh. Ya que traquea el IMAX, ni me hace caso. Ahí está. La puta madre, no puede ser. Tengo que darle unas flechas. No tengo flechas, no puede ser. Estoy azulado y no me hace nada, eh. No sé qué le pasa. Estoy fallado con... El punta. Dios. A la verga, ya sé por qué lo fallaron. Ahí la... No, hacer eso va a ser complicado. No, la puta madre. Se puede, se puede, se puede, se puede. Si no, nosotros burlándonos, porque hay un Melo falla. Para devolver el 20, es que ponerte como en el lado de ahora. No. No, en el after. Vale. 500, 100. Lo estoy dando antes incluso. A ver. Otra más. No me lo creo. No, no me lo creo. Muy antes creo ahí. Tenta. No, sea un chazo malo. Fe $… Muy antes, muy después, ya no sé qué le estoy dando. Tururururur. Spamea, dice. Nooo. Está mal. Quico no dispara. Pero tienes que dispara como al lado de donde te dispara. Sí, 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 sí. La puta madre, no lo veo ya, eh. Cinco. Se fue. Ok, estoy en una necesidad. No. Uy, hay mucho pp. No, mataron a Javier. Ok, en realidad es lo único que necesito. Solamente necesito hacer el de ghast acá. ¿Qué el otro logro falta acá? No falta nada más, creo. Nada. Hace el ghast, pero concentrarte en Joss. En Catalyst. Ah, si yo tengo un 1, no puedo ir al enrapear. Esto va a ser muy ghast. Si tengo otro strong goal, eso me va a desarrollar. Ah, mira, acá hay un logro. Oh, justo. Ok. ¿Qué tienes? No, no, tengo este... No me dejes que tire el papel. No me dejes que tire el papel. ¿En qué momento tire el papel? No puede ser. No, estoy hasta agarrado. Tire el papel. ¿En qué momento tire el papel? Yo estoy guardando toda la partida el papel. No lo tengo, güey. Estúpides. Igual la gente se puede haber dejado papel aquí. Igual la gente se puede haber dejado papel aquí, eh. O sea, vamos a probar. No, no se dejaron, pero nada. Está con hambre la gente. No puede ser que nadie me deje el papel. Es que el ghast no aparece ahora. Se me ha spawneado. ¿Qué hago? Estoy por matar a todos los bichos estos para que aparezcan más. ciendo. Con eso tenemos que estar bien. Confío, Dadic, vamos a hacerlo bien. UY. Gas. A chocho, qué pasó. Lo voy a conseguir. Vale, vale. Todo el ghast era yo. defensively. ¿Ah! Arriba! Se suma, le pensé que estaba abajo. No, me dirías que se me despawneó. Me acaba de despawnear? ¿Y lo sabrías? Había un ghast acá en mi cara y me despawneó de la nada. Vale. Vino para ilusionarme nomás. Se va a la que estamos más tarde, no sé si lo ves. Ok, ok, ok. Sí, entonces voy a hacer la otra. Si vuelvo con él, traslado rápidamente. Bueno, entonces me mato, me mato. ¿Se puede hacer con cualquier hongo lo de la caña de pescar? O usted tiene que... ah, no, espera. Vale. ¿Tú del Spider? Sí. Ya sabes, tengo todos, me faltan hasta él. Vale, tengo que matar un Blaze por si acaso. No, estoy masido y me voy. Vale, estamos de acuerdo chicos, ¿no? Mateo un Blaze. Este es un 100 de COP. Y vamos a storm león. Ok, nice. Tengamos por... Olvidé que había caguarde. De hecho... Con looting castes tenemos el wizzard. Nada, el carga de juego cuando le da un chico son dos puntos. No hay tiempo. No vale pena. No, el carga ya lo hice. Ah, pero hay que buscar el dragón también. Me dicen de... Nada, nada, nada. Pongamos el yo. Maravilloso. Tengo que ir arriba. Estoy contra el agua en el camino. Que me maten. No, no, ya estoy acá. Ahora subir. A ver. Vamos a subir, gente. ¿Qué son fresas? Se meto para estos. Ah, me va muy bien. Claro, le guarden una cuenta para el se propaga. ¿Está bien? Paralel de ese, pero paga. ¿Qué no haces nada? Sí. Alguien frente a ahí lo voy a intentar matar. Y si muevemoslo, pues... Mal muerto de los franceses. ¡Aguanta, Perú! ¡Aguanta, Perú! ¡Aguanta, Perú! ¿Qué pasó? ¿Tiene miedo? ¿Todo? ¡Tómate! ¡Ah! ¡Estaba un corazón! ¡Ah! ¡A tu casa! ¡Fuera! ¿Qué pasó? Oye. Abre el aire. ¡Ja! Y se mata. No, tuve. El man estaba furigero. Y yo estaba desnudo. Dos corazones. Y... Y... ¡Vale! Voy a el aire. Voy a el aire, voy a el aire. No me importa... P***, ahora si hay aqueleta. Me necesita un peso, gente. ¡No, no, no! No, no, no. No, no me maten. Uh, ahí es chico. Igual... Ahí está. Dirección, 130 más o menos. Uh y esto. No, no hay saluting para esto. Hay un pez, hay un pez, hay un pez, hay un pez, un pez, un pez, un pez, un pez, un pez, un pez. Un apolo, de hecho, sería lo más ideal. La botella es muy rara. Eso es un baile, le pido a ver este, de acuerdo. No me la voy a dejar. Vamos a matar a un francés por pelotudo. Y vamos a ganar a todos. No mames, estamos en las 60, gente. Hay un pez. ¿Hiciste lo de montar un cabello? ¿Qué cosa? Lo de montar un cabello, lo hiciste? Creo que no, creo que no, creo que no. Mejor te, joder. No pillo las citas. ¿Qué buscas? Arriba no hay nieve, sí. No hay. No hay. No hay, no hay. No hay, no hay. No, mamis. Divi trae el pez desde antes. Mucha bulla, dice. Oh, opa. España primero, vamos. Los coches son España, Estados Unidos, Estados Unidos, Canadá. Vamos España. Marius y Voscar. Se ve muy clara. ¿Quién quiere expresar a Perú? A él no elegí, pero prefiero expresar a un país hispano que a un país francés. Ya que me he copiado. Copiado no es francés. Me voy a arrepentir de haber gastado mis puertas, creo, gente. Me falta una botella, me falta una botella. Recuérdame, tía la reina. Uuuh, aquí hay elitras. Uuuh, aquí hay elitras. A élitras. A élitras. Y no tengo... Hice la desprema de diamantes, ¿no? No te preocupes si nos de dos puntos. En Wadipool nos quedan muchos. El Catalyst y el Ladder Guardian ahora me subo a ti. Yo con Utemias, el Ghast. No puedes... ¡A la ver! Vale, arena, llanos. Puta madre. ¡Una llama! ¿Hay un loro con una llama? No. Está cachándome. ¡Eh, mi loro! Esto es un escudo de agua con un pescado y un Alcáteris, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, dejé mi cama abajo para matarme. Pero es que estoy en casi 200, 270 y pico. Y lo que me demoré en salir no es normal. Vale. Acá hay una. Se puede, se puede, se puede. Estoy con D.A.R.I. Ok. No estamos comiendo. ¿Dónde hay rigor ahí? Qué suerte. Ah, qué mala suerte que estaba lejos del suelo igual. Uf. Vamos a ver. Veintitrés. ¿Cuántos bloques de la... ¿Vas a buscar dos? No. Ah, ahí tengo que buscar dos. ¿Va igual? Mmm... Estoy viendo Voluntín, tres, diamante. Voy a por el Wizard, yo creo. Ah, te vas a encontrar. Tengo un Usano. Imagínate que encontró el... El templo antes de ir. Igual estos Usano, de nuevo. Quizás con la detrás lo haga más rápidamente. Tiene. Es que... Vamos a jugar full. Ey, Zulzand ahí. What? Muy raro. A ver. No mames. Es el Stronghold. Marcaron el Stronghold con Zulzand. Lol. Ja. 100%. Sí. 100%. No hay un pez. No hay ni un puto pez. No puede ser. Eh... Los Stronghold, chavales. Espérate. Voy a aprechar que es de días inocente. Mmm... ¿Es una biblioteca o no? Pasa, colgar el portal, chicos. Notan el chat. Ah. No tan. No tan. No tan. No tan. Necesitaba un. Necesitaba un. No, soy un monstruo. Necesitaba flechas. No. Soy una mierda. ¿Qué pasa? Acabo de matar a mi... Pasa que tenía yo un este... Un loro que me estaba haciendo todo el rato, me lo acabo de matar porque necesitaba pluma para las flechas, para hacer el pulse. ¿Tengo que irte acá? ¡Ojo! Ah, no, soy un huevón. Tiene que ser al... Oh, sí sirve, a ver. Tengo un trim. Voy a hacer el otro del trim de mi mamá, eh. Los que saben de qué hablo, saben de qué hablo. No, no sirve. Tiene que ser arriba, creo. Tiene que ser arriba. Tiene esto, verga. Esta PC ya tengo. Vale, yo tengo un paciente, damos en el 30, eh. Cuidado. Eso nos puede salvar. No, es posible que nadie se haga más redstone frente. Para el wizard, yo sé si es uno del wizard, podemos stunxear. Ok, por aquí. ¿Estás ahí? Está haciendo 30. Ah, no puse ahí, soy un huevón. No ves, yo tengo caña, sí. Se sube a esa línea. Repetido el wizard león, no ves que no tengo ni redstone. Vale, tengo que craftearlo. Tiene que ir repetida la fuerza ahí, ni cagando. Vale, está bien. Vale, está bien. Nice, 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 nice. Ahí la cae. No tengo para cocinar la reina. Me suicido, me suicido y ya vuelvo, ahí está. Espera. Me suicido y ya vuelvo. Y ya, estoy listo, está bien. Todo bien. Todo bien. No llega la señal. Ah, claro. Necesito repetir, recibe un huevón, de verdad. Tienes razón. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás subiendo a repeter? Es que... para hacer lo del bullsign. No necesitas... Solo tienes que disparar una flecha a tener bloques y la trago se activa. Y todas esas flechas se ponen, ¿sí? Ya está. Disparas una flecha a tener bloques y con ese activas esto. Ah... Mmm... Tampos para que se va a ir pierdo una. Ah... Tampas de munción, hay camas. ¿Algo más? ¿Qué mierda? Ah, soy yo. Entré en el antes que Pompeyo James a su casa. Vale. ¿Por qué estoy persiando? ¿Por qué estoy persiando? Ah, ok. Ah. Ok. Por fin. Quiero recibir un pez, no más acá. Un ajolote, eh. Ajolote, 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 ajolote. No, va a haber un ajolote, ¿verdad? Ah... No. Ah, no hay opción. Ah. Ah, miren. No hay falta nada acá afuera, ¿no, gente? Que... ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡No! ¡No, mamis! ¡No! Me botaron, eh. ¿Se claseó? Templo marino, dice. Sí, pero tú querés que mate a la huevada esa de una sola. Reinicien todo de nuevo. ¡No, mamis! ¡No, mamis! Yo vi top 1. ¡No, mamis! ¡No, mamis! ¡Estoy, estoy, estoy, estoy! ¿Qué? Estoy en bloque. ¿Qué? Hubo un... 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 Acabo de perder ítems varios. Perdi. Chabón. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿Cómo era el logro de... se expande? ¿El qué? El de se expande. El de... cuando tienes que matar un bicho para expandir el... A ver, lo guarden. Mira, hay un Sculpt. ¿Sabes cómo es un Sculpt, Catalyst? No tengo el bloque blanco. ¿El bloque blanco? Perdona, ¿cuál es el Sculpt? Ya creo que es como un bloque blanco, como un cubo de... es muy... como un cuadrado. ¿Es este, gente? Es el que manda la señal para que pareja de guardia. No, no, es... No, no, es... No, no, es... No, no puede ser. Si quieres, el blanco lo hago yo. Es complicado. El blanco ya lo hice. El que me preocupa es el... Ahí lo hice. ¿Este bloque? Puede ser en... Sí, posible. Puta, si era ese lo rompí. Ah, es este, ¿no, gente? Puta, no. Tira un bombardeo. Ok, tranquilo. Bien, porque... UnaW house, y yo... Mira que no te lo hago yo, no. Aquí ya está, se me hace. Un desastre, mi entero. Ay, no es un... Ah, amigo. Un error. El problema es que... No lo creo, no lo creo. No tengo que pisarse de panada. Vale, este bloque. Javier entró el dedo por primera vez. No mames. Se burlaba. No, pero es que es un equipo pro que entró como primero. Le logró ser puesto de nuevo. ¿Por dónde había zombies gente? Que yo había hace un rato. ¿Para acá? Lo mato y lo llevo. Libro dice. Bueno ahí, vamos a ir al libro. Ah, no me lo llevé. Estoy por matar a otro warden y llevarme el bloque. Si me llevo el bloque también sirve, ¿no? Repite. Si me llevo el bloque, te lo guarden. O sea, cuando lo mato me da un bloque, viste. Si me lo llevo, también sirve expandir o no? No sé. De verdad es que sí. A mi puede ser. Se tiene que ser enviado al Deep Dark sí o sí, creo. Sí sirve. ¿De Deep Dark o no? No, alguien está enviado al Deep Dark. Ay, por favor. ¿Pero qué? No, estoy mutando. ¿Habaste? Sí, sí, sí. WTF sí, güey. Ah, puede ser otro vio y todo. Ahí sí está bien. A ver si explico. Vale. No quiero matarlo. Tengo que hacerle más daño. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué? ¡Te puedo! Nada, puta madre. Eso pasa mucho en el server. No tiene que irse de tanto en nada. Está concha a su madre. Si se lo mata con Kaban, no sé si funcate. Creo que sí, pero... Pasa a su... No, no quiero. No quiero. Es un instruido. No voy a tener un solo de una. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¿Qué hago? No, la, la, la. No, la, la. Si llegas ahí. ¿Qué antes queda más? ¿Dónde está ahí? No, no, no. Está perchando. No veo ni ganando P*** cual estaba No, no me van a dejar lukear. No, pero no te vayas. Ay, no. No, no te vayas. Ah, pero un bugado. Peligroso. Pégrilo. Se llorbe a la cama en esas condiciones. Vamos, vamos. No pasa nada. Cuántas minutos para allá, Allen? Pensa semi bugado. No, no, el se... No, 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 no. Vale, más... Más diamante hay Con la merda Nice Solo tenemos Ni necesito No se muere No se muere Bueno, bueno, bueno Ay, no Aquí, aquí estoy 69, lol Ahí va esto, ahí va esto O sea, esto es para subir Bueno, media horita vamos acá No eres Y no por mí Porque le llevo cagando dos veces Mata te dice Es que no se si me convenga matarme, gente Si Voy a aparecer en el spawn Ya va a estar todo agarrado ¿Cómo? Si, un poco la Ok, rápido Vamos, cuánto minutos para la Busea de I3 Es bastante La Busea de I3 no está salvado No se me hace madera, yo soy todo No, pero yo no quiero regresar acá abajo, gente No sé No sé si Chico, a la ver Para, Perú, para, Perú, para, Perú Mira, nos están ganando Los dos siglos de Estados Unidos James Y Buscar Vamos, God Vamos, God ¿Por qué se pone mierda? Bueno, defecto es uno No, funciona, defecto es uno What the fuck Mira, sí, uno, trago ahora Bueno, el mar No se me sale Me leo Ah, puede ser que tenemos buen post Si ya está explicado Gols No, no, no se acorde No pueden matarme Ahí 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 yo les tengo que ir con todo Ah, no es para ahí No, acá no hay Tengo que esperar Tengo algo ansesí Si no entiendo por qué No puedo hacer el shift de F3 F3 lo han quitado ¿No funciona? ¿Alguien sabe? No, 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 lo han quitado Lo han quitado, lo han quitado ¡Ah! Se me olvidó ¿Me dice que tengo que estar sí o sí en el bioma? A mi me dijo que no al chat ¿Pero chat confirman? ¿Alguien puede confirmar por favor? Porque tengo aquí el bloque y no quiero cagarla No quiero cagarla más En cualquiera Vale, a ver Vale, vale, vale Por fin una chat Ahora full el guardian No, no, no Ve a por el ghast mejor Ve a por el ghast Porque lo más que creo que lo puedo hacer más fácilmente yo si tengo el yutas ¿Vale? El ghast Si, el... Vuelve la bola del ghast ¿Vale? El universo el bola del ghast Yo creo que va a ser más fácil Porque el lusano Me consigue lo hago una vez si lo consigue El ghast Vale, vale, vale A la verga Es que sea que cosa Dejé esto No comí a uno Espérame, que verdad que no dejé el... La cama, gente Me despego yo y no dejo cama Venga Por favor, idlash No, tengo que salir de acá No, no, no No tengo que salir de acá A ver si me consa el f3 No te vamos a comer No, no te vas a comer A ver si me consa el f3 ¿sabes qué cosa? no sé si... ¿había suficiente lava, gente? no entiendo que sea la 98 ¿había suficiente lava? ¿o vieron solamente... no, vamos a bajar por las voces voy a matar a la toquía no, solo había uno ah, ahí está la salida igual bueno allá también solamente hay... ¡ay, qué asustos! corta eso en la noche bueno, como veía ahí, ahí pone en eje hay que rezar sí, voy a ser armadura voy a ser armadura vale, nice tengo un peso en el nether yo tengo todo el end bueno, lo estoy haciendo falta el gas los biomas del nether en el guardián shift de fiel no, no es... es sitio no, no, no no, no el tercer equipo hispano ahora mismo detrás del equipo de España no, cuarto lo está haciendo bien lo está haciendo bien yo soy orgulloso yo soy orgulloso yo soy orgulloso de mi Perú ha, Dios aquí está el plan no, no qué es el regalo sí caras en el rato no al Ah, sí, gracias. Es una skill. Dios, qué pro. Estaba en... La derecha. Se rompieron las botas de cuero. Tengo que ir ahí, no hay más. Así que también no hay nada más. Claro, con todos los putas he recibido normal y que se me rompan. Pero tengo para otros más, ¿eh? Hola, mira allá. Lava o agua. Cualquiera de los dos es bienvenido. No hay gente. Simplemente no hay. Ah, vamos a hacer SAT de eso, de hecho. Sí, 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 sí. Tommy caffin, te veo? Sí. Vámonos rápido, por favor. Por favor... Es que ahí es por el eje, pero es que... Si le hace detrás y no se pasa nada. Hay que andar sí o sí. Ahora vamos a una city. Para tener el logro. What? ir al lado? La parte más en el eje de arran... What? Acabo de... What the fuck? Acabo de ver un árbol quemándose porque sí. Pensé que había lava acá. No había lava? No, no, no. Un árbol quemándose... De chill. ¿Qué pasó ahí? Para el calentamiento global. No, no, no. No, 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 no. En si tú, ¿dónde estás? ¿Cómo que atravesa esto que te va? Se pone hasta ahí, ¿no? Oh, hierro. Pero somos solo uno, ¿no? Tengo para quemar hierro, ¿no? Vamos. Mira, me perdí. Take aim, grande. ¿Has visto a Staple Duel? Listo. Este... Podría. Complicado, pero... Tiene que pasar la noche. Voy a hacer un muerco. Vale. Eh, va primero que va a Feinberg. Ya vamos. Acabo de nuevo? ¿Dónde está el mar? Ah, puta madre. Por acá había mar. ¡Vamooos! ¡Letras! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, que se me muerde! Por favor, que yo... A ver, le hacemos un logro. Por favor, que hay detrás, por que hay detrás. No, no hay detrás. No, no hay detrás. No, no. ¡No! Nice. Buen. GG. ¿Qué pasó? No, se creció de nuevo. Uh... No mames. Muy tryhard. Exceso de tryhard. No, justo cuando me encontraba en sitio, además. Ni modo, reset timer. Dos horas de nuevo, gente. Se viene. Se puede entrar, creo ya. Sí, voy. ¡Oh! ¡No! ¡Porque estoy en la jungla! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Estamos en spawn! ¡No mames! ¿Qué pasó? ¿Te regreso mucho? Yo estoy en spawn. ¿Tú no estás en spawn? Ah, en el spawn. No, se abre la vida. ¿Estamos todos en spawn? ¿Estamos todos en spawn? No, no. Yo no estoy en spawn. No, no. Igual no sé por dónde estaba yendo yo, gente. O sea que todo bien, water drop por las huevas. No mames. No mames. No mames. Es que... Es que... No, ahí está. Es que... ¿Alguien ha pillado corona de mi end city? Dile igual que estabas en una end city. O sea, no... No es culpa nuestra. Ahí viene ahí, ahí viene lo que puedo matar. ¡Suprase! ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡Lo mato, lo mato! ¿Aquí se mata? ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡¿Uno?! Yo no necesito el escudo, ¿o no necesito el escudo? Ah, bueno. A tomar un poco. Por fin, Mara. Un año. Igual... No te la lavo. Lo que estoy buscando lavo, ¿eh? No, es que... No da tremenda desventaja eso. No hay lavo, la puta madre. ¡Ojo! No, aquí si me hago el 2 contra 1, es que pena. Lo voy a meter. No, es que ya está. Ya no se puede hacer nada. ¿Qué? ¿Pero qué pasó? ¿No van a devolverlos a...? Es que yo... Ah... Y además... Bueno. Ticket... Tipo... No me deja entrar a Lend. No te deja entrar a Lend, la puta madre. Se cayó el Lend. No, me deja entrar... No, es que... Mmm... Por los ojos. Hacemos algo, mira. Ve al... ¿Tienes portal del Nether cerca? ¿O no? Si tienes... Ve... Y fíjate si puedes hacerlo del Ghast. En todo caso. Si no... Que te tepeen a la... A la End City. ¿Sabes? Se me pueden tepear a... Ya estoy dentro... Ya estoy dentro... Voy a pegarme ahí, seguirá. Vamos a ver si me pueden tepear, hay que irse. Vale. Si ven algo quemando, se avisa. Ahora vamos a pegar bloques. Es que además tenemos desventaja porque los que ya tienen detrás, por ejemplo, el juego de Feinberg, ellos pueden seguir sin problema, no pasa nada. Los moneditas van súper rápido. Yo voy a pegar como 15 minutos de una. Eh, pero han aumentado tiempo, cosa mía. ¿Cómo? ¿Han aumentado tiempo? Pensé que quedaba media hora nomás. Si, si, si. Puse más tiempo. Ya pedí TP, chicos. Open... Ticket if... Puedo volver, pero tardo... bastante. Si yo si no hay TP... Ya, ya, ya. Puedo volver, pero tardo... bastante. Igual tengo los puentes hechos y todo. Pero ya, ya me fui a la partida. No se puede ganar ya. Ay, si intenta, si intenta, vamos. Mira, pelé mi agua. Fue tonto contra veces. ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿cuál lo vas a hacer? Estoy en ED y voy a volver. Ah, oh, me te pego, me te pego. Estaba cerca de Guadín City. Y para hacer el logro de... de Lely Aitra y del... y del... y de... del TP y la habitación. Ya. Vale, pelé, 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 pelé. Bueno, unos minutos más. Un minuto sexto. Mira, a ver dónde está, man. Eh... Ah. Ok. Ok. Bueno, no hay Lely Aitra en mi... en mi cosa, pero vamos a poder hacer el logro de... de la habitación. Eso va a ser God. No hay ni siquiera magma, no hay gente. No hay nada. ¿Por qué ANSI está matando tanto, veo? ANSI está matando un chino de gente. ¿Qué está pasando? Traen el spawn. Vale, eso no hay InSity, no pasa nada. No hay InSity, no pasa nada, nada. Vamos a hacer el logro primero, y vamos a buscar un poco más. Si no, ganamos InSity como 10 minutos, nos vamos. No hay InSity. No hay InSity. Aquí hay cofre. Aquí hay cofre. Aquí hay cofre. No tengo agua. Cuidado. Ah, no puede ser. Aquí hay cofre, ¿no? Sí. Ahí tenemos más datos de nosotros. Ahí está enfrente. Ahí está enfrente. Aquí está enfrente. Aquí está enfrente. y aquí va el cofre o no 6 para el loot interés de antes y vamos a hacer el video de uno aquí no hay pues el logro e ahora ahora por estas no hay tiempo los 234 puntos es bastante bien el primero tiene 100 más nosotros un vídeo de la voz y la hacemos y ya está y en puntos de onda no, pero hay que ir a la vez se puede ir a la vez ahí, ahí está se puede ir a la vez se puede ir a la vez no, estábamos ¿por qué? ¡gaz! 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 Foto ¿Qué estás haciendo David? Yo intento hacer el francotirador Ah está en verdad, vale ¿Sabes cómo hacer? Si, tengo más o menos ya Ah no espera, si me matan de spawnean creo una gente Si puede ser un barco no de spawnean A ver Ah vale, solamente lo que está en el barco no de spawnean Ok Si Le vas a poner un barco, encerrarlo Y ahí le quieras vida Si, mira Ok, para que me maten, que me maten Ah, entonces igual Que está en el chat Pero como carajo lo subo ahora Chese man No Sube, sube, en vez de bajar, sube, sube ¿Cómo no me da? Más o menos de esta altura No se puede ser por ahí No se puede ser por ahí No se puede ser por ahí Ahí es bastante bien No, ni lo veo No, no puede ser, ni lo veo de acá No pasa Si no ves lo puedes disparar igual Si, pasa que le di al barco Pero, si mientras está encerado Lo puedes matar y es fácil igual Bueno, tiene razón No es alguien encerado, porque es que no pasa el barco Igual sigue en la caja y lo puedes matar Vale, gracias Uff, me da más comida, Dios Eso es que tiene un single Vamos hacia el Elytras Uff, me da más comida, Dios Uff, en vez de 400 Vamos hacia el Elytras Vamos hacia el Elytras Vamos hacia el Elytras Y ganamos ¿Te parece? Y bueno, si el Elytras Si es verdad ¿Qué? ¿Estoy viendo? ¿Estoy viendo algo? Lo de volver a remitir en realidad Ah no, pero se me va a spawnear ¿No? ¿En qué? ¿Por qué? Porque le voy a quitar al barco No, no es un instant Hay como... Puede ser, pero tienes unos segundos Como si... O sea, le voy a... Vamos a ir por ahí No hay nada ahí, ¿no? No hay nada ahí, ¿no? Ah, sí está. Tengo que disparar algo que no puedo ver. Hay mucha gente con la guita que están intentando. La cosa es, es complicado, te matan. Vamos, atrás. Vamos. Oh, man. Qué hago. No hay por ahí. ¡No! Uy, menos mal. Dale, mata. Vale, gracias. Qué asco esto. Tenía que hacer algo para arreglar ese simulador de caminar la lenda. No está divertido. No hay nada. ¿Más? No hay nada, no lo entiendo. Voy sin nibertas o qué? No hay nada así, ¿no? No entiendo. Bueno. ¿Qué hacemos chido? ¿Voy sin libertas o qué? Ojo! Hay uno que invocó a Weaver, eh. Ojo! Y no somos nosotros. Por favor, por favor que te saco ni ByFimer, no importa quién es. Se viene! Si lo hicieron los dos, no sé qué es. Los deteneramos, no puedo creerlo. ¿Qué pasa? El equipo argentino, español o... o mexicano. Oh! ¡Es Javier! Oh! ¡Esos son los chilenos! Wow. ¡Van top 2! ¡Vamos! ¡Vamos Javier, a remontar! No mames. Bueno, un minuto y me voy, chicos, eh. No. No hay que hacer eso. Tenemos algo, unos puntitos. Es tu flecha. ¿Qué puedo hacer? El nether... Hay 5 puntos en el nether que puede ser fácil, el bioma del gas, y luego el guardián. O sea, lo que podemos hacer. Mira, es que yo no hay más islas. ¡Ah! La puta madre, qué huevada. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No puedo... No puedo hacer lo del... Lo del bullseye. ¿Cómo se llama? Lo del... Lo del... Lo del matar al... ¿Por qué? Porque... Está en el barco. Le doy... No, ya se está amaneciendo. Qué huevada. Le doy... Está en el barco, ¿verdad? Ajá. Pero le doy al barco también. O sea... No sé si le doy a él o al barco, porque ni lo veo. Y ya luego, luego, regresando me matan. Y cuando me matan, le spawnean todo. Ah, pero no tienes que... Pues... Te tienen que matar. Si... A ver... Es que miran, tío, no hay... No hay... No hay islas que no es pro B? ¿Al pro B? ¿Para acá no he venido, creo? No me acuerdo si es pro B. Me imagino que sí. Yo vengo de... De ahí. Estas son buenas. Amigo, ya sé. Porque no hay nada de ente. Chúpame a pija. Mira, creo que por ahí no es pro B. ¿Qué pasa? Uf... Un poco lejos esto. ¿Eso qué es? Ah, no. Ya jugué. Me da miedo chocar esta. Jajaja. Matar al Wither. La única manera de... Quedar top 1. Bueno, top... 10. Matar al Wither. No hay. Mira. No hay sí. No hay sí. No hay sí. No hay sí. Wow. No hay nada. Muchas gracias de Riko por la sub, papi. Bienvenido, bienvenido. Gente, acá se puede spawnear el templo, ¿no? En este idioma. Es el dipoción que vio que dispone. Pero creo que de todos esos dipoción. Mientras no sea cold, creo que no puedes poner cold. O son los delfines. Es que es el dipoción. Ahí estoy full volviendo, ¿eh? No sé si... No me di cuenta, pero soy full volviendo. No hay ni eso. Ni magma. Ni... ¿Qué manos va a tener? Bueno, ojalá ataca o no creo que haya. Madre, por ahí no va a haber nada. Ah, bueno. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. Voy a arrupar ahí, voy a hacer un apple ahí, ah, se me salta, nice Es que no hay nada No hay nada Si No hay nada No, no hay nada. Bueno... Adiós. Bueno, voy a intentar ya si el... El bioma, ¿vale? Vale, vale, vale. Dale, dale. Ah, y hace otro portal también. No había pensado en esto. Son 75 puntos que puede hacer en el nether. Digo, es bastante, ¿eh? ¿Tú vas al sniper en el lugar? O, bueno... También en el nether se puede hacer con la Azul Sand Valley. Mira, va en el nether. ¿Qué vas a hacer ahora mismo? Buscando el Guardian, ¿no? Es que estoy buscando... Estoy corriendo hasta encontrar o lava o... O magma, el agua. Pero tampoco he encontrado el... El Guardian. Digo, el... Guardian. Uh, aldea. No sé si me sirve esta... A pagar la comida. Vamos a buscar un lava de cerca, a ver si... What? ¿Dónde viene? Oh. No creo que hay tantos lags. No creo que hay tantos lags. Ok, tengo... Ok. Ok. Están pegados todos. Ok. 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 Un nas, un nas, un nas Si no hago los 3 me voy a agarrar Si hacemos los 3 y termina, eh, está bien El shot puede intentar lo de... no de con flechas Es que no se ponen nada No hay internet No, casi no hay, pero hay un montón de gente en el nether seguro Vamos papita, guíame Ja, ja, tengamos, tengamos No hay ni un esqueleto Ni un gas No, solo es darle a bola de fuego un gas No hay más, chicos, todo eso Bien fácil, pero no hay gas Mira, exploramos en un basal delta De hecho, uff Si no estás en Deep Oceano No, no Si no estás en Deep Oceano, pull nether, eh Va a agarrar más Vale, pero... Ok, ok, que tampoco en otro lado Si estás en Deep Oceano o busqué el temblor No, 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 ahora estoy en... Ahora me... se me acabó el mar Y estoy... me metí a... estoy en River Vale Si estás en Deep O mejor ver el nether Vale, que tampoco hay el lado Si, ahí... hay portales en spawn, eh Pues no es trinta Si, ahí voy a hacer dos mil bloques en el nether Explorando para encontrar a... El basalt, a ver si fuera Oh, que buena Que buena Que buena suerte con las hitlas Y en subsamble, si no es un esqueleto, puede ser sniper duel también Aunque no sea de ahí, no sé Pasa el Tunggaz, por favor... Todo esto... Oh, es un fronga... Es un gas... Por favor, por favor, por favor, por favor No tienes tantos... No tengo tres aldeas ahí, eh Si... No tengo tres aldeas ahí Tunggaz... pero no... ¿Dónde está? No hay mobs, hay mobs... Voy a exponerlo. Es una de las 125 puntos. No, yo lo dispone, no? Yo no lo escucho. Oye, ahí. Esas papitas no encontré. Papitas. A mí, hay gas que disponer y disponer. ¿Qué es esto? Bueno, a ver. Igual, si te suicidas sin cama, hay portales que te dan un asunto azul san maría. Sí, de una. Vale, va, ya se me mató. No voy. Va, el plan era. Y litras. Ya fue, me mató. De eso puede encantar, no? No, me falta... No todo. Es tarde. Qué maravillosa jugada. Van 480 hitos. Más del doble de nosotros los primeros. 480? Están matando al Wither, no? Sí, matando al Wither, sí. No, no. Es equipo de Chile. Están... Sí, sí, está quedado el equipo de Chile. Pero... Si el equipo de estos son los maten al Wither, van a Dios. Pero, eh, eh, se comba, se comba. Está, no, está quedado Chile, está quedado Chile. No hay diferencia. No, pero la que siga el Chile, es una victoria. Vale, estoy en el Nether. Sí, sí, sí. Estoy buscando. Oye, ¿y si tú que tienes el botín? Oye, ya lo rompiste. Me le quedan dos. No lo puedes reparar y a ver si podemos conseguir cabezas. Es muy complicado. No, no hay tiempo. No tengo hierro. Para reparar. Y... Se vea muy complicado. Vale, vale. Este velo no hay tiempo. Te van a pasar. Ok, te van a pasar. Ahora sufro el gas, ¿vale? No, no puedo romper el gas. No, creo que no. Aquí va a ser un portal, me va a asustar y buscar el gas rápido. Y... Ok. Tenemos todos bien manos. Top 10. Eh. Mira, tenemos con un top 10. ¿Te parece? Vale. Ok, eso hecho. Ahora va a ser lo de portal lejos. Y tú buscas el gas. Ya está full, full, full. Ya te insultan, ¿vale? Yo creo. Se van a poner más gas. Y... No hay mucho más que hacer. Estresar. Ah, espera. Estoy volviendo. Mierda. Tengo que ir al escurpo ahí. Tengo que ir a 1000 bloques en el nether. Ah... no. Para. ¿Cuánto necesito para el nexo de reaparición? Eh... Seis, ¿no? Seis. Ah, la verdad. Sí. Igual si hay un... Si te explico adelante, hay un portal que esas encuentras. Encuentras. Vale. Tengo que sobrevivir. Tiene para llegar ahí. Vale. Luego me suicidó. Vale. ¿Dónde salgo por acá? Porque estoy en un bioma de mierda. En el spawn ahí se usan, mare. En el spawn ahí se usan. En el spawn ahí se usan, mare. ¿Cuál es? Sí. Sí. Como... 20, 80 por ahí, creo que una vez usamos la madre. 20, 80. Ah, la verdad que estoy en menos... 5 y pico. Que creo que si te suicidas... Hay un chico en mi portal y te pones ahí. No, pero es que el del spawn me lleva... Me lleva... Tengo una duda que sí ahorita... Paltan oro, puedo hacer nada. No, no, no. Digan, no podemos hacer eso, no lo hicimos. ¡Hasta! ¡Hasta! Wow. Si Estados Unidos se hace el Wither, ganan. Si no se hacen Wither, ganan Chile. ¡Es un bueno! No, 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 mira. Los shiny ya están. No, no ya están. Vale. Ah, ¿no lo vamos a hacer? ¿Hay falta dos shiny? ¿Hago más? Ah, no montamos un caballo, ¿no? Tampoco. No, no, no. Ah, no, no. Lo que hice fue domesticar. No, no monté, no monté, no monté. Para domesticar es... ¿El de tamear, no? ¿Cómo se dice? Sí, pues está bien, entonces... No, 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 porque no es lo mismo. Pues sí. ¿Y estuviste encima de él todavía, no? No, no, no. Lo que hice fue darle semillas a... O sea, le di semillas a un logro. Ah, no, no es lo mismo, gente. No lo mismo, no. Ah, bueno, no sé. ¿Puede ser? ¿Tenía un logro? Eh, cuando dices, sí. ¿Tenía un logro eso mismo? Cuando dices, sí. Vale, llegué al South Sand... Vale... Ojo, que ya pasaron dos horas, ¿eh? Yo creo que se viene el drama si están haciendo ganas ahora, que van a ganar por el tiempo de más. Que pusieron de más. Yo digo, robo. Vale... Ya estoy... Estoy muy lejos, creo. Uy... Uy, un gas. Estoy viendo a los Snod, el gas. A ver si puedo hacerlo. Oh, ¿te puso un gas? Sí. No te vayan, no te vayan, no te vayan. Le voy a dar un fechazo para que me quiera pegar. No, está que se va. Le puedes matar de una fecha, ¿eh? No te lo des. No, sí, sí le encanta a ese. Ah, vale. No estoy cambiando también. Vamos, creo que... Ay, esto es un de los pocos. Eso es un vale. No. No me pega el estúpido. ¿Cómo? ¿Qué se me dio de nuevo este...? Puede ser algo. ¿Qué no, yo lo hago? No mames. Eso porque hay un borde... No... What? No me lo creo, no he ido luego por un borde. No me está atacando el estúpido, ni siquiera porque le pegué. Estaba a mi lado, no hay ningún jugador más, creo yo. Si, no hay nadie. No mames. Si, dijo que el borde es a 6000, pero... Qué malo. Bueno, pasa de mi totalmente. Aquí al revés. Voy haciendo hasta entonces. Está en... Tengo un kirmer hasta 140, puede ser. A la verga, tengo un kirmer lejísimo, con razón ni siquiera me cargaba. No, 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 tengo que hacerlo para allá. No, 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 tengo que hacerlo para allá. A la verga, es que la alta. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no.